2 de la tarde 34 minutos con inteligencia artificial de IBM y 8 grados de movimiento y gracias a las bondades de la impresión 3D Virginia Díaz y Felipe Araya decidieron entregar un robot educativo a todo quien tuviera acceso a un smartphone este robot se llama CIMA y es el primer robot educativo social de Chile nosotros no queremos dar más tiempo nosotros queremos ir directo al grano y es por eso que vía telefónica tenemos a Virginia Díaz educadora y desarrolladora de CIMA para que nos abre de CIMA el primer robot social educativo de Chile cómo estás Virginia buenas tardes bienvenida en compañía buenas tardes cómo están muchas gracias por la invitación no gracias a ti por estos minutos para conversar sobre CIMA cuéntanos cómo empezó todo esto cómo cómo pensaron en hacer un robot educativo mira nosotros partimos inicialmente porque bueno mi socio y yo somos súper entusiastas de la tecnología y la robótica y nosotros somos pareja y tenemos un hijo de en este momento tiene cinco años cuando partimos con el proyecto él tenía tres años y comenzamos a o sea empezamos a buscar robots educativos también buscando herramientas para poderlo introducir a él en este mundo que tanto nos fascinaba y nos dimos cuenta que había un vacío en el mercado porque la mayoría de los robots que existían ya eran kits de robótica armables tipo Lego para introducir a los niños en como en la programación visual que es esta programación que es como adaptada para niños y que es como en bloque pero evidentemente siendo tan chico con tres años no empatizaba en lo absoluto con este tipo de elementos más bien por el contrario le generaban hasta cierto temor entonces cuando los veía como moverse o interactuar y aquí nos comenzamos a entrar más a investigar un poco acerca de la robótica y comenzamos a encontrar investigaciones muy novedosas donde apenas estaban comenzando a hacer pruebas con robots sociales los robots sociales son aquellos que se comunican no con otras cosas sino que se comunican con las personas y que sólo los habíamos visto en películas como en guerra como en la guerra guerra en las películas así como en la guerra de las galaxias ok entonces ahí fue cuando comenzamos a adentrarnos en este mundo empezamos a descubrir investigaciones hechas en el MIT hechas en la Universidad de California y bueno basándonos en estas investigaciones comenzamos a diseñar lo que hoy es CIMA no fue arbitrario el diseño que lo hicimos sino que nos fuimos basando de todo el diseño no fue basado en las investigaciones que fuimos encontrando y sucesivamente comenzamos a hacer pruebas con los primeros prototipos que tuvimos y empezamos a notar que hacía muy buen match con los niños más pequeños porque una de las cosas que buscamos que tuviese el robot es que pudiese comunicarse a través de gestos de emociones claro que fuese un robot muy tierno para que llamara la atención de los niños más pequeños y que pudiese comunicarse a través del lenguaje natural el lenguaje natural es el lenguaje que utilizamos los seres humanos he tenido la oportunidad de ver imágenes del robot en internet y básicamente es muy amigable con los niños porque parece un juguete correcto, pero no es un juguete exactamente correcto, es un robot educativo o sea, y realmente, o sea, tú y qué lo hace realmente educativo bueno, nosotros lo cargamos de contenidos educativos alineados con el currículum de enseñanza inicial de la educación preescolar para que el robot sea una plataforma precisamente de entrega de contenidos de lenguaje, de comunicación de lógico-matemática, cuantificación conocimientos acerca del medio ambiente los cargamos con todo este tipo de contenidos ¿y cómo funciona, Sima? ¿cómo es la práctica? ¿cómo se acopla el smartphone? ¿cómo funciona todo? sí, mira una de las cualidades que caracterizan a Sima es que, bueno, en esta línea que te comentaba de que investigando el mundo de la robótica social existen otros robots sociales que ya se comercializan son pocos, pero existen existe uno muy famoso llamado Pepper que es un robot más o menos del porte de un, como de, debe medir como un metro veinte de alto y hoy en día, bueno, este robot lo comercializan en todo el mundo pero lo diseñan en Japón pero este robot cuesta 15.000 dólares aproximadamente estoy dando un costo aproximado es un costo muy alto entonces, nosotros buscamos entre otras cosas uno de los objetivos más importantes que buscábamos era que fuese un robot no solamente accesible en uso sino también en costo Sima está en torno a los 200 dólares y utiliza un dispositivo como bien mencionaste al principio cuando hiciste la introducción que es un smartphone que es un dispositivo que ya la mayoría de las personas tiene en el bolsillo entonces, potenciamos este smartphone con este cuerpo robótico que tiene ocho grados de libertad es decir, puede caminar puede mover sus brazos y que los niños buscan abrazar y buscan cuidar como prácticamente como si fuese un compañero más en el aula de clases o como si fuese un compañero en casa conversamos con Virginia Díaz educadora y desarrolladora de Sima el primer robot social educativo de Chile ahora, me estás explicando cómo funciona el robot y cómo se acopla al smartphone para tener toda su funcionalidad pero estoy leyendo en la descripción que tengo a mano que puede escuchar ¿cómo funciona esto? Mira, el robot bueno, como te comentaba el smartphone se conecta al cuerpo robótico a través de Bluetooth de una manera muy sencilla y bueno a través de una aplicación se descarga una aplicación a través del Play Store de Google que está disponible para Android y bueno ya a través de la aplicación comienzas a interactuar eso le da vida al cuerpo ya puede comenzar a moverse se le puede comenzar a dar instrucciones para que el robot pueda moverse pueda bailar pueda caminar pueda saludar y puedes comenzar a hacerle solicitudes hacerle preguntas y comenzar a interactuar con él tal cual como en lenguaje natural como si estuviese más o menos hablando con otra persona lo que le da Watson de IBM es reconocimiento contextual del lenguaje eso quiere decir que le da una amplitud más de conocimientos por decirlo de alguna manera al robot es una inteligencia artificial entendiendo la inteligencia artificial como esa capacidad de entendernos en un lenguaje muy amplio entiendo ahora viene prediseñado lo que puedes los contenidos que puedes tener allí puedes personalizarlo para cada niño dependiendo de no sé del grado de aprendizaje o de la forma de aprendizaje cada uno mira la aplicación viene como te digo viene bueno viene la aplicación que viene ya con contenidos ya listos para que se puedan utilizar tanto en casa como en el colegio y además viene con una plataforma web bueno en realidad viene con dos pero te voy a explicar una primera que es la que le da las capacidades sociales viene con la aplicación bien integrada con una plataforma web que se ingresa con los mismos datos con los que te suscribas a la aplicación esta plataforma pero es en la web que se llama Cima Knowledge en la página de cimarobot.com y a través de esta plataforma los profesores o padres pueden customizar o ampliar los contenidos de su propio robot es decir es un robot completamente customizable personalizable puedes programarlo para que reconozca los nombres de las personas de la familia para que reconozca por ejemplo los nombres de los niños que conforman en el grupo del colegio para que reconozca cosas muy propias de la digamos de la cultura o del el entorno escolar de cada niño adicionalmente tiene otra plataforma web porque comenzó a ocurrir que las primeras personas que adquirieron el robot nos decían oye me encanta el robot me encanta que el core de ustedes sea la robótica social pero yo cuando ya compro esto nos lo decían muchos padres y profesores pero ya cuando adquirimos un robot no quisiéramos tener que adquirir otro pensando en introducir a nuestros niños en la programación que es otra habilidad otra competencia que es muy importante dentro de las competencias del siglo XXI y le hicimos una segunda plataforma que se llama Simacode y es no es más que una plataforma de programación de programación visual para que los niños comiencen a entender cómo es la lógica de la programación computacional ¿en qué etapa está el proyecto? entendemos que ya se están comercializando pero ¿piensan seguir expandiéndolo? ¿quieren hacer un robot que funcione para niños más grandes? ¿en qué etapa están? Sí, bueno ahorita el robot que nosotros ya como lo mencionaste nosotros comenzamos hicimos una preventa finalizando el año 2016 en diciembre del 2016 lanzamos la primera campaña de crowdfunding hecha desde Chile en Kickstarter que es un portal de digamos de financiamiento colectivo sí de financiamiento colectivo y ahí hicimos una primera preventa donde vendimos los primeros 50 robots hubo personas de España de Venezuela de de aquí mismo de Chile de México de Estados Unidos de Holanda que nos compraron robots ellos son nuestros digamos los early adopters esas personas que nos dieron los primeros usuarios del robot y los que nos han dado y enriquecido con un feedback increíble y bueno y a los que nosotros valoramos muchísimo y mantenemos incluso todavía mucho contacto con estas personas y hoy en día nosotros lo comercializamos ya estando más robusto ya estando listo nosotros lo comercializamos a colegios lo vendemos como en paquetes de 10 robots a colegios con el uso de la licencia del software y lo vendemos también de forma individual a padres que lo quieran comprar a través de nuestra página web que tiene varias formas de pago Ahora ya para ir cerrando Virginia Virginia Díaz educadora y desarrolladora de CIMA el primer robot social educativo de Chile ¿Necesitan financiamiento en este momento? ¿Cómo puede la gente conocer un poco más de información sobre CIMA? Mira en este momento estamos en un proceso estamos ampliando de hecho ahorita vamos a partir un piloto en California en Estados Unidos y si estamos buscando evidentemente expandir comercialización y el uso de CIMA a otras partes seguimos en desarrollos la persona que se descargue la aplicación verá que siempre hay nuevas actualizaciones y nuevos usos y personas que estén interesadas en saber más y en enterarse pueden seguir a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram en Twitter en Facebook en CIMA Robot en todas las nos van a conseguir como S-I-M-A Robot y a través de nuestra página web CIMA Robot.com Virgina antes de irme me da curiosidad esto es una pregunta un poco más personal vamos a ver si me la puedes responder eres venezolana pero te mudaste a Chile te mudaste a Chile por esta idea o la idea surge estando en Chile la idea surge estando en Chile porque mi familia o sea mi familia política mi suegro es chileno así que ya teníamos cierta relación con Chile desde hace tiempo porque mi socio y marido tiene toda su familia paterna aquí en Chile y él terminó él hizo un estudios de procurado en el IESA y los y terminó digamos un intercambio para terminar aquí en Chile y nosotros ya nos vinimos desde ese momento él estudiando él hizo un MBA y él haciendo el MBA aquí en Chile cuando pidió intercambio conoció el programa de Startup Chile que es un programa de aceleración para empresas de corte tecnológico entre los medios de corte tecnológico y bueno y nos vinimos ya una vez que quedamos en este programa que nos postulamos y quedamos en este programa bueno ya nos vinimos y nos instalamos aquí Chile es uno de los países donde hoy de Latinoamérica donde más se está innovando donde más se está invirtiendo en el área de innovación así que nos pareció un buen lugar desde donde empezar un proyecto como este repítenos la página web para quien quiera tener más información simarobot s-i-m-a robot punto com perfecto Virginia muchísimas gracias por este tiempo y bueno nada que Sima siga creciendo muchísimas gracias a ustedes un gusto era Virginia Díaz educadora y desarrolladora de Sima el primer robot social educativo chileno que funciona con smartphone es una idea bastante innovadora ella es una venezolana creadora de este robot y nosotros desde aquí le deseamos lo mejor posible en el próximo video y nosotros desde aquí en el próximo video y nosotros desde aquí nos vemos Gracias por ver el video